Bienvenidos al Rincón del Cubitero. Como dice el título del vídeo, hoy os traigo el top de los 10 cubos que yo considero básicos para saber resolver otro tipo de cubos y para poder ir avanzando en este mundillo de resoluciones de cubos. Antes de nada, decir que al final del vídeo voy a proponer un reto, así que, los que solo estéis interesados en el reto, porque ya habéis visto mucho este tipo de vídeos, ir al final. Es muy interesante para lo que yo creo, ¿vale? Además, se lo voy a proponer a una persona, a dos personas de hecho, pero una me va a ayudar a resolverlo y la otra le debo un reto. Bueno, siguiendo con el vídeo que tenemos en cuestión. 10 cubos básicos para empezar a resolver distintos cubos de Rubik. Voy a quitar el cubo de Rubik de ese top, ¿vale? Que, por cierto, es un top, pero no es un top de menor a mayor o de más necesidad a menos necesidad. Simplemente son los 10 que yo considero básicamente en mayor medida que tendrían que estar en una colección porque te aportan conceptos con los que luego puedes afrontar las resoluciones de otros muchísimos cubos, ¿vale? Entonces, yo doy por hecho que el 3x3 sabe resolverlo. Es decir, hay muchos tutoriales por internet. Yo no tengo ninguno, pero vamos, hay un montón. Entonces, tú ya sabes sobre el 3x3 y quieres nuevos retos, pues estos serían los 10 cubos que te ayudarán y que además te supondrán distintos desafíos en distintas dificultades, ¿vale? Pues dejamos el 3x3 por aquí y pasamos al primero, que sería nada más y nada menos que el 2x2. Y diréis, pero a ver, esto estamos bajando de nivel, el 3x3 tiene más piezas, es un 3x3, esto es un 2x2 y tal. Sí, pero con el 2x2 aprendemos conceptos distintos que no nos aporta el 3x3 porque al ser solo esquinas, aunque básicamente lo que tiene son aristas aquí escondidas, ¿vale? Y un cierto tipo de bloqueo para que no se desfasen esas piezas con respecto a las de fuera, pero bueno, no voy a entrar ahí en tecnicismos, nos da situaciones que a lo mejor no vemos en el 3x3 o que no vemos a primera vista pero que luego nos damos cuenta de que están ahí simplemente que se camuflan y no las vemos porque no hay aristas que nos marquen referencia, ¿vale? Entonces eso está muy bien porque nos da un punto de vista diferente a ciertas situaciones que no veríamos con el 3x3 de primeras y además, como tiene poquitas piezas, pues te da mucho juego a poder probar algoritmos, intercambios y tal y está muy bien, o sea, como para perder horas y tal y haciendo resoluciones o incluso si quieres hacer velocidad y el 3x3 te resultan muchas piezas pues hombre, este es un buen cubo para empezar Así que yo lo recomiendo que tiene que estar en cualquier colección, ¿vale? Y si hemos pasado de 1 inferior, ahora iremos a 1 superior, el 4x4 ¿Por qué? Pues porque con esto llegaríamos al siguiente nivel que es lo que normalmente todo el mundo quiere cuando ya hace el 3x3, que quieren un reto más pues llegaríamos al 4x4 pero también os digo, no creo que sea la progresión lógica es decir, pasar de este a este directamente creo que hay que probar otro tipo de conceptos para ver más temas de resoluciones de distintos tipos de puzzles, situaciones que te abran un poco digamos esa mente analítica que puedes ir desarrollando mientras vas resolviendo los cubos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Con el 4x4 nos encontramos una situación en la que tenemos más piezas de lo normal es decir, tenemos centros pero están formados por 4 piezas en lugar de por una y luego aquí tenemos 4 piezas esquinas, 2 aristas y otra esquina bueno, la esquina superior, 2 aristas y la esquina inferior entonces nos encontramos con una situación un poco rara que si hemos aprendido el método de principiantes de 3x3 aquí nos podemos perder un poco luego ya, si te pones a ver ciertos tutoriales o no lo que casi todo el mundo hace o lo que tú aprendes también es que existe una manera de resolver cubos grandes que se llama reducción y es básicamente que tú este cubo lo transformas en ese de ahí es decir, tú ya sabes resolver un 3x3 tienes un 4x4 pues intentas buscar la manera de ir emparejando piezas para que parezca un 3x3 entonces lo que haces es juntas todos los centros de cada color en cada cara y ya tienes los centros reducidos a los que tendrías en un 3x3 eso sí, aquí como los centros no son fijos tienes que saberte el patrón de colores para saber dónde colocar cada uno luego, las aristas estarían formadas por dos tipos de aristas la de arriba y la de abajo y te dedicas a emparejarlas todas para volver a simular la situación del 3x3 en el que esta pareja sería una sola pieza una arista del 3x3 y una vez lo tienes todo reducido te pones a resolverlo como un 3x3 hasta ahí, bien y sería una situación estupenda perfecta y idílica para cualquiera que solo sepa resolver el 3x3 pero, ¿qué pasa? que tenemos ciertas piezas internas que aquí no vemos y eso hace que cuando estamos emparejando cierto tipo de pieza nos pueden generar situaciones que no son producibles en el 3x3 a lo que se llaman paridades es decir, nos pueden llegar a situaciones donde tengamos una arista que nosotros teníamos unida la tengamos volteada es decir, tengamos la orientación cambiada pero todas las demás bien cosa que en el 3x3 no puede pasar o que tengamos dos esquinas bien colocadas y dos mal y todo el resto del cubo bien hecho cosa que en el 3x3 no puede pasar y eso se da básicamente pues porque tenemos unas aristas internas que no se ven y podrían estar intercambiadas de sitio con lo cual tenemos que jugar con esas piezas para cambiar o la orientación o la posición de estas de aquí ¿qué pasa? que esas normalmente en el método este de resolución por reducción a un 3x3 o sea, van paridades en ese caso no sé si lo he dicho pero la manera de resolver esas paridades suele ser es un algoritmo bastante largo hay una bueno, la de las dos esquinas es un algoritmo facilito pero cuando tienes esta pareja de piezas las tienes volteadas en otra orientación es un algoritmo muy largo que sí, que te la acabas aprendiendo y muy bien pero a mí se me ha olvidado ya como tres o cuatro veces hasta que entendí otra manera de resolverlo bastante más fácil que si queréis que la explique cómo resolver la paridad típica del 4x4 de una arista volteada o una pareja de arista volteada dejadlo en los comentarios y grabaré un vídeo de cómo se resuelve esa paridad de manera muy fácil ahora bien también hay otra manera de que no te salga esa paridad y es hacer otro tipo de resolución en vez de hacer una reducción a un 3x3 haces una reducción a un 2x2 ¿qué pasa? es bastante más complicada porque digamos que tienes limitación de movimientos cuando vas emparejando las piezas cuando lo haces con reducción a un 3x3 tienes como mayor mayor movilidad de capas y tal sin embargo cuando lo haces a reducción a 2x2 al implicar estas piezas del centro es como más complicado ir metiendo las piecitas ¿vale? pero una vez sabes de qué manera hacerlo y una vez te aprendes un algoritmo muy fácil que es el algoritmo de Niklas básicamente pero que se aplica en todas las piezas se puede aplicar ya hablaré también de ese algoritmo el superpoderoso Niklas si queréis que hable de él en un vídeo también dejarlo en los comentarios y con ese algoritmo se hace una resolución bastante fácil de este y con otro una vez sabes resolver cuboides que ya llegaremos a ese paso también hay una manera muy fácil de reducir esto a un 2x2 que no te salen paridades como te pueden salir ahí y así tampoco tienes necesidad de aprenderte ningún algoritmo aunque como digo hay una manera más fácil de resolver esa paridad bueno ya no me enrollo más que el 4x4 daría para hacer otro vídeo igual que el 3x3 por cierto y este sería otro pasamos al siguiente y el siguiente sería este de aquí es decir vamos a pasar a una modificación de un 3x3 porque tú ya sabes resolver un 3x3 pero quieres un reto más vale pues te enfrentas a este cubo que de repente dices ostras pero esto no tiene colores ¿cómo se resuelve? pues básicamente por formas ¿por qué? porque todas las piezas tienen distintas medidas no tienen el mismo tamaño con lo cual cuando tú haces un giro no es simétrico y se deforma entonces con este cubo aprendes dos cosas primero el concepto de que se deformen los cubos y no tengan esa forma cuadrada y segundo o la mayoría aprendería esto es que si os fijáis normalmente los cubos este se llama un cubo mirror ¿vale? mirror pues supongo que por el tipo de pegatinas que tiene aunque ya hay mirrors de todo tipo si os fijáis estas pegatinas tienen una especie de rayas que marcan orientación si este cubo estuviera rotado 90 grados esas rayas estarían en vertical en lugar de estar en horizontal y se destacaría con el resto de la cara con lo cual ya te das cuenta de que los centros pueden tener distinta orientación que tú no lo sabías cuando resolvías el 3x3 y aquí ya se da ese caso o en la mayoría de los cubos mirror hay otros que no pero bueno el principal que sería este sí que se da entonces ya tienes que buscar cómo rotar esos centros ¿vale? quizás este sería más interesante ponerte a resolver antes que un 4x4 por eso he dicho que este quizás no sería la regresión lógica antes mejor con este o con otros que voy a mostrar ahora porque vas ampliando conceptos que luego a la larga te pueden seguir también para afrontar el 4x4 así que nada este sería el mirror 3x3 la única modificación que yo recomiendo dentro de las 10 10 cubos básicos también es verdad que hay mucha gente que mete el megamorfix dentro de el megamorfix no el mastermorfix perdón ahora ya me he liado si es el mastermorfix dentro de de este tipo de modificaciones como una de las básicas yo el mastermorfix no lo considero una modificación básica creo que para empezar es bastante complicada a mí me costó un montón sabiendo resolver el 3x3 de sobra resolver esa modificación conozco gente que sabe resolver el 3x3 y el 4x4 y no saber resolver la modificación del megamorfix con lo cual creo que hay otras modificaciones mucho más interesantes y sobre todo esta del mirror para tener como cubo básico ¿vale? de hecho tengo pensado hacer un vídeo de modificaciones del 3x3 de las más interesantes o de las que puedes ir escalando en dificultades así que lo mismo si os interesa comentarios a la caja de comentarios diciendo lo que os gusta y bueno ya vamos a pasar al siguiente cubo que sería un megamix nuestro primero de caedro dentro de este top y básicamente esto también sería una progresión que iría antes que el 4x4 del 3x3 porque si aplicamos el concepto del 3x3 a una forma de dodecaedro nos daría este cubo ¿por qué? vamos a verlo muy fácilmente aquí en el cubo de rubik básico 3x3 tenemos el centro cuatro esquinas y cuatro aristas porque tenemos cuatro lados pues aquí en el dodecaedro en el megamix tenemos centro cinco esquinas y cinco aristas ¿por qué? porque tenemos cinco lados es decir en realidad son las mismas piezas lo único que tenemos dos piezas más es decir si aquí tenemos cuatro aquí tenemos cinco tenemos que colocar una más en lugar de tener una cruz blanca si queremos empezar con el método principiantes tenemos una estrellita las esquinas se colocan igual pero en esta capa porque también esto al tener en esta geometría del dodecaedro hace que parece que tiene como más capas nosotros aquí colocamos las esquinas desde la capa inferior ¿vale? y aquí simplemente sería desde esta capa intermedia porque la capa inferior digamos estaría aquí si empezásemos por la blanca entonces tenemos como distintos tipos de capa que tenemos que ir colocando pero al final si nosotros la visualizamos como una capa así o así ¿vale? que la tenemos que ir colocando y vamos simplemente viendo cuál sería la parte inferior donde tenemos que ir colocando las piezas si queremos colocarla aquí y nosotros tenemos aquí y sabemos que solo sabemos colocar de abajo arriba no pasa nada la colocamos desde aquí o la movemos aquí ya le tendríamos ahí una especie de vertical y podríamos colocar las piezas es decir en este cubo aprendemos el concepto de 3x3 y lo llevamos un paso más allá vemos que se puede adaptar quizás la última capa si bueno la gris y empezamos por la blanca sería la que es un poco más complicada porque los algoritmos que se usan en el 3x3 están pensados para cubos de 4 lados y aquí al tener 5 lados quizás tenemos que hacer algunos giros más para colocar la pieza en el sitio que queramos entonces si no miras tutoriales te tienes que romper más la cabeza coger este cubo coger este cubo y decir vale que algoritmo estoy haciendo aquí este por este por este que piezas me está intercambiando estas porque me las intercambia porque están aquí vale pues si yo aquí lo quiero hacer sé que a lo mejor en vez de hacer un giro tengo que hacer dos porque lo voy a cambiar con esta de aquí y esta de aquí no puede etcétera etcétera vale no sé si más o menos no quiero dar muchas pistas para si hay alguien que no sepa hacerlo que no creo pero bueno pero digamos que este también sería un cubo básico o dodecaedro básico que recomiendo para cualquier colección si te quieres iniciar en el tema de los cubos de ruby vale pasamos al siguiente otro facilito otra forma diferente una pirámide un tetraedro el pyramids esto básicamente son también dos tipos de pieza aunque no parezca de hecho solo se mueven un tipo de piezas porque estas esquinitas se giran pero es que simplemente se giran no se van a ningún sitio vale se quedan aquí con lo cual se resuelven simplemente haciendo este tipo de giros y no aportan nada luego tenemos aquí podemos ver que tenemos seis triangulitos estos tres y estos tres porque ya hemos descartado las esquinas pero estos triangulitos estos de aquí vale es una sola pieza no sé si lo veis que comparte los tres colores con lo cual esta pieza sí que de hecho es el giro de rotación esta pieza gira sobre sí misma pero no se desplaza las únicas piezas que se desplazan son estos triangulitos de aquí que tienen dos colores que son los que se van moviendo por todo el sitio por todo el iba a decir cubo pero bueno por toda la pirámide entonces ¿qué pasa? tenemos estas piezas que son triviales no sirven para nada excepto para girarlas así y punto tenemos estas que es básicamente lo mismo son triviales porque simplemente tenemos que ver en las tres esquinas qué color coincide vemos que si coincide el verde pues colocamos todas tenemos el verde y luego simplemente nos quedará una esquina más por colocar porque al haber colocado tres solo nos quedará esta ¿vale? y luego ya se trata de ir ciclando estas piecitas que se cicla muy fácil con un subo subo bajo bajo que eso es lo que puedes ir aprendiendo con este tipo de cubos ese ciclo de piezas que lo más difícil sería cuando te quedan dos y están mal orientadas y tienes que reorientarlas pero al final colocarlas más o menos lo puedes sacar siempre y cuando descubras que esta pieza pues simplemente es una pieza que no se desplaza simplemente gira al igual que la esquina solo que esta implica otras piezas pero para colocar esta no se va a ningún lado simplemente la gira y se acaba colocando entonces este cubo también está muy bien es un concepto diferente lo aplicas a o sea intentas descifrarlo de otra manera aunque ya digo que lo más probable es que todos estos tipos de cubos alguien que empiece a acabe buscando tutoriales pero bueno yo los que pongo aquí son los que creo que se pueden llegar a sacar sin tutoriales quizás es más complicado puede ser el 4x4 por el tema que he dicho de las paridades pero bueno creo que es necesario meterlo aquí porque es un cubo básico aunque quizás sería de los últimos más difíciles para afrontar si lo quieres sacar por tu cuenta ¿vale? así que nada dejamos el pyramids pasamos al siguiente que sería bueno otro cubo que suele ser también bastante básico por cierto no lo he comentado pero quitando el mirror todos los demás cubos tienen están en competición oficial con lo cual veis que son cubos bastante usados por el mundo en general de los cubos ¿vale? este es otro que también entraría en competición oficial es decir hay competiciones de velocidad con este cubo y es el skew aquí tenemos un concepto que tú ves un cubo no se deforma pero gira por las esquinas y además tenemos otro concepto cada giro ¿veis? gira la mitad del cubo se lleva la mitad de las piezas de primeras puede parecer muy sencillo pero cuando te pones a resolverlo ves que es bastante complicado porque una cosa que tenéis que saber es que cuanta más piezas se involucre un giro en respecto al número total de piezas del cubo en este caso sería la mitad el 50% de las piezas se mueve con un giro suelen ser cubos bastante difíciles de resolver de primeras esta al tener poquitas piezas es un poquito de resolver pero al final con unos movimientos repetitivos ves que se ciclan piezas uy y se puede ir y se puede ir resolviendo ¿vale? pero este de primeras puede ser bastante complicado puede romper bastante la cabeza pero es eso son poquitas piezas de hecho son los 6 centros y las 8 esquinas no hay más entonces digamos que no es tan 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 complicado pero si es alguien que no sepa no tiene ni idea ahora en cuanto busques cualquier tutorial y te sepas un poco manejar los conceptos pues sí que lo vas a pillar rápido y vas a aprender nuevas herramientas de resolución que te van a valer bastante para otros cubos pero bueno yo lo pongo aquí para quien quiera tener este reto sin mirar tutoriales ni nada que hombre esa es la gracia aunque bueno yo entiendo que al principio pues mucha gente mira tutoriales yo de hecho me miré tutoriales de todos los cubos que hay aquí bueno Mirror no pero del Megamind del Pyramind del Skew todos me vi tutoriales vale bueno el 2x2 tampoco pero bueno es eso con ese te das cuenta de cosas pero eso sí yo aprendí muchas herramientas con estos cubos y luego pues me han ayudado a poder sacar por mí mismo pues el resto de los cubos y es cuando más satisfactorio se hace vale ahora bien vamos a pasar al siguiente que es otro cubito que gira por las esquinas y elegido este bien aquí ya vamos a empezar si ya con el Mirror de decir que es la única modificación que yo consideraba dentro del top 10 de cubos básicos ya puede ser un poco de polémica con este quizás también puede haber un poquito porque yo elijo o sea a partir de aquí ya hay que tener cubos que giran por las esquinas el Skew sería uno pero como tiene ese giro tan profundo lo he querido como dejar aparte este ya no tiene competición oficial es decir menos a día de hoy pero ya hay varios conceptos uno sería el concepto de cubo que gira por la esquina hasta ahora el cubo que casi siempre se usaba era este el cubo Dino vale se les hace las manos que es lo mismo gira por las esquinas solo tiene aristas no tiene ninguna otra pieza y se trata es un concepto parecido al Pyramix de hecho yo este cubo lo resolví por mi cuenta este también entonces me sentí muy orgulloso pero había visto ya un tutorial del Pyramix y al menos sabía ya como afrontar el concepto entonces ¿por qué elijo este que es el cubo Ready por cierto que no sé si lo he dicho ¿por qué elijo este en lugar del cubo Dino? bueno pues el cubo Dino básicamente es el cubo Ready lo que pasa es que las esquinas están ocultas gira un poco en deble veis se mueve mucho así entonces para alguien que está empezando incluso para alguien que no sepa mucho aunque este cubo sea de los más facilitos le puede poner un poco de los Nelly vale entonces creo que este tiene un giro mucho más estable es un cubo que estéticamente quizás también se ve muy bonito tiene un giro también muy suave y puede guiar un poquito también más aunque tenga estas esquinas que no tiene el cubo Dino creo que no no perjudica más de lo que puedan ayudar vale entonces esto lo dejamos por aquí y os explico el tema de este pues básicamente es eso gira así y se intercambian pues las aristas de tres en tres como hacía más o menos en el Pyramid y es lo mismo decir si os acordáis que en el Pyramid teníamos estos triangulitos que en realidad era una pieza que rotaba pues aquí lo tenemos en forma de esquina que esto sería la esquina si esto lo quitásemos o si esto lo uniésemos porque esta pieza no vale para nada vale sería eso sería una esquina que rota y que se lleva aristas vale o sea es el mismo concepto que el Pyramid pero aplicado a forma cúbica tenemos una esquina que se lleva las aristas ya está no hay más es decir estamos aumentando más caras al concepto del Pyramid vale subimos y ya está es decir tú una vez sabes uy sabes que esto simplemente no se desplaza sino que simplemente rota pues es muy fácil ya colocarlas e intentar buscar un movimiento de estas piezas que ya os digo si ya habéis resuelto el Pyramid pues esto lo podrás sacar muy fácilmente entonces por eso elijo como cubo que gira por las esquinas el cubo Reilly vale muy facilito pero creo que es un cubo básico para cualquier colección vamos a poner por aquí porque ya se nos llena y ahora sí hemos pasado un cubo que giraba por las esquinas pasamos a cubo que tiene que girar por la arista por cierto llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 este sería el octavo porque el 3x3 no lo contamos octavo ya nos quedan pocos volvemos a lo mismo aquí yo tenía varias dudas de cuál mostrar y os voy a explicar porque el cubo Helicopter creo que fue el primer cubo que giraba por las aristas que salió con lo cual ese es un buen motivo para mostrarlo por delante de otros pero ahora os voy a explicar el por qué he elegido esto y no otro como por ejemplo sería el Curbicopter este sería el mismo concepto tenemos las esquinitas tenemos esta especie de aquí son triángulos pero parecen pétalitos de un trébol y aquí son triángulos puros ¿vale? y aquí tenemos esta videcita que es una arista que no la tenemos aquí pero sí la tenemos es decir no la tenemos porque está aquí escondida ¿vale? pero sí que está esa arista ahí ¿vale? ¿qué pasa? a ver el giro de este cubo es bastante mejor que el giro de este cubo este no es malo tampoco ¿vale? pero este giro es como más suavecito este es como que es más seco ¿vale? pero el giro tampoco está nada mal ¿cuál es la cosa? que yo normalmente cuando empecé con este cubo yo simplemente hice giros de aristas ¿vale? y llega una situación cuando lo estaba resolviendo en el que me quedaban dos esquinas intercambiadas cosa que yo decía esto no puede ser posible y la única solución que me daban era aplicar una serie de movimientos que es básicamente hacer jumbling que es una cosa también que tiene este cubo que vais a aprender también y viene muy bien y eso básicamente pasaba porque una de estas aristas internas estaba girada es decir yo había resuelto el cubo con una arista así y me daba una situación que no era posible en este cubo no pasa porque como tienes orientación pues eso no te puede pasar nunca porque siempre vas a tener esta arista bien colocada entonces quizás tendría que haber elegido este porque no te genera una situación pero ¿sabéis cuál es el problema? que si tú eliges este como primer cubo básico luego este no lo vas a elegir porque normalmente tú este lo mezclas con jumbling que os lo voy a explicar ahora y entonces ya te da igual esa situación porque aquí se podría resolver si aplicas el jumbling explico ¿qué es el jumbling? pues el jumbling es sacar deformar el cubo de esta manera ¿veis? en una especie de giros que no se ven a simple vista porque es cuando se coincide una posición y coincide otra puedes realizar un giro una especie de giro oculto vamos a llamarlo así que te puede incluso deformar el cubo ¿vale? porque a ver aquí porque he girado dos pero si yo giro una y hago un giro ¿veis? ya está deformando el cubo y se está llevando piezas de paseo entonces ¿qué pasa? tú cuando sabes hacer estos movimientos y ya más o menos controlas qué es lo que estás haciendo con este tipo de movimientos cuando llegas a la situación que yo he comentado antes de que te queda solo dos esquinas por colocar tú lo resuelves con este tipo de movimientos porque un efecto secundario de esos movimientos es rotar una arista ¿vale? entonces aquí no pasa eso porque como ya las tienes colocadas en esos sitios sabes dónde tienen que ir nunca te va a pasar esa situación este cubo la gracia es resolverlo y mezclarlo con jumbling porque además con este cubo aprendes también que las piezas tienen órbita es decir que esta pieza no puede venir aquí ni aquí ni aquí a no ser que hagas jumbling pero si tú lo mezclas normal con giros así de las aristas nunca se podría colocar una pieza y intercambiar con otra entonces la gracia digamos de este cubo es mezclarlo con jumbling que saca las piezas de órbitas y luego tú te tienes que buscar la vida para volver a ponerlas en su órbita claro cuando tú ya manejas el jumbling pues encontrarte esa situación en este cubo pues te da igual la realizas arreglas esa situación y punto pero la gracia está en arreglar esa situación sin hacer el jumbling entonces claro si tú empiezas con este cubo nunca te vas a acabar cogiendo este por esa situación porque es digamos usando un método de resolución o de mezcla incompleto que es sin usar el jumbling entonces por eso yo creo que sería conveniente empezar por este porque tienes las dos opciones las aristas en realidad no aportan nada a la resolución es decir simplemente es fijarte de uy no la puedo colocar aquí porque esto está girado bueno pues lo coloco estando así ya está o sea es que no tiene tampoco una mayor complejidad y sin embargo aquí también pues tienes esa situación porque puedes empezar mezclando de esa manera y aprendes ese concepto de que hay piezas ocultas y que quizás simplemente tendrías que hacerlo girando vale también otra opción era usar como cubo que gira por las aristas el clover vale este sería el plus imaginaos que no tiene los cortes de 2x2 sino que simplemente tiene estos cortes pero me he decidido no usarlo porque esta sería si el digamos que el cubo helicóptero es un curvicóptero sin aristas esto es un curvicóptero sin esquinas vale entonces quizás sería lo más fácil para empezar porque las esquinas son un poco complicadas vale no son complicadas en sí pero bueno es una pieza más que se comporta de otra manera diferente y puede costar un poco verla y entonces aquí te quitas ese problema empiezas por este punto pero si empiezas por este te puedes acostumbrar a resolver el cubo de una manera porque el movimiento que os he dicho de hacer jumbling tú haces esto así vale y tú puedes seguir girando a ver vamos a poner aquí tú puedes seguir girando esta capa de aquí porque esta pieza no influye en este giro vale sin embargo vamos a devolverlo a su posición bueno espera voy a dejar así para que lo veáis vale yo hago así sin embargo si yo aplico ese concepto por ejemplo aquí el curvicópter vale que también tiene aristas a ver como era lo habíamos sacado así creo bueno es igual si no lo aplicamos lo teníamos vaya hombre ahora he hecho lo que no se debería poder hacer llegamos hasta aquí y aquí vale si tenemos esta posición aquí bueno que sería algo parecido así vale vamos a es que tampoco a ver como lo puedo simular porque lo he movido para el otro lado pero bueno básicamente imaginaos que incluso que esto no tuviese el pétalo vale que sería esta situación de aquí pues si os fijáis esto de aquí veis más o menos yo esto lo puedo girar tranquilamente que no pasa nada porque esta pieza no pasa de la mitad del cubo aquí tenemos este pico sobresaliendo no sé si lo veis que pasa de la mitad del cubo y si yo hago esto veis está arrastrando la otra pieza entonces que pasa es decir esto está arrastrando pieza aquí hay piezas tú puedes poner que de hecho habéis visto que antes aquí lo he colocado sin querer que veis era algo así ya no me acuerdo como lo he hecho pero bueno esa situación en la que se han quedado las dos a ver si lo puedo hacer bueno esto tampoco se podría veis estoy aquí forzando pero bueno a ver estoy dando aquí ya demasiadas vueltas y tampoco voy a me quiero enrollar tampoco tanto aquí bueno lo voy a dejar así el caso es que a lo que quería llegar vale esta situación vamos a ver si lo podemos poner como estaba esta situación hace que este cubo tenga una facilidad para intercambiar estos pétalos que en este se bloquearían entonces tampoco he querido coger el clover porque puede a ver si ahora puedo arreglar esto que ya le he liado bueno luego lo arreglo porque ahora mismo con la cámara y demás no me voy a no me voy a concentrar pero bueno como este tampoco lo voy a decir cubo que gira por las aristas el cubo helicópter vale he elegido este por encima de los otros dos porque lo que os he comentado tiene las esquinas que son una pieza más adicional que no te aporta el clover tiene además una situación que por cierto aquí pasa lo mismo es decir si tú haces esto de aquí a ver por aquí si tú haces esto vale veis que esto también sobresale de aquí con lo cual vale esto no me deja girarlo es decir aquí todavía es más acentuado que en el curvicopter porque en el curvicopter al tener la curvicopter y tal pues se podía deslizar aquí ni deslizar ni nada vale entonces este no te deja hacer ese tipo de giros que te podrían facilitar la resolución y además te presenta esa situación rara cuando solo mezclas por las aristas que no te puede presentar las otras dos entonces es como para mí más completo en ese aspecto vale bien ya tenemos cubo que gira por las aristas ahora sería la categoría de cuboides aquí tengo una duda muy grande y yo he elegido este vale el 223 como cuboide básico y ya sé que muchas veces la gente el que recomienda es otro el que recomiendan es el 332 porque este como que tiene carencias como que solo tiene algún tipo de piezas tiene simplemente pues lo que dicen es que solo tiene esquinas y lo que recomiendan es en este de aquí el 332 pero sí que es verdad que este a lo mejor se puede realizar de manera más sencillita y tal pero como cuboide básico creo que este sería el mejor porque a las malas puedes intentar incluso resolverlo de manera intuitiva y tal y aunque solo tenga esta zona de aquí de aristas y lo demás simplemente sean esquinas bueno tú puedes intentar ponerlo de esta manera y resolverlo de esta manera y así tienes al menos aquí aristas y abajo aristas y tal este sí que es verdad que es el cuboide jefe vale o sea es con el que aprendes la mayoría de los algoritmos que luego puedes aplicar al resto de cuboides pero yo creo que como cuboide básico es este y me he arriesgado a no poner el 331 porque me parece también que tiene concepto muy interesante el de poner las piecitas y tal o el de el de hacer mezclar piezas simplemente de una sola capa vale es un concepto que está muy bien que luego lo aplicas a muchos tipos de cuboides a ciertas zonas de ese cuboide o incluso a otro tipo de cubos a esa zona del cubo entonces este estaría muy bien ahora eso sí este creo que es demasiado sencillito de hecho bueno a ver si no haces el tipo de mezcla este rara porque esto es un super floppy vale que tiene este tipo de giros que no serían como muy lógicos en un 3x3 331 mejor dicho pero aquí digamos que puedes hacer esto y te llevas esta pieza ahí a paseo y demás vale pero bueno quitando eso de que puedes hacer ese tipo de giros simplemente como los giros tipo 331 está muy bien el concepto y luego si te quieres meter en el mundo de cuboides este sería el más básico esta se puede resolver de manera intuitiva es un cubo facilito como otros muchos que hay pero este sería el que yo considero cuboide básico ahora sí este sería el cuboide supremo digamos para aprender ya casi todas las herramientas que a lo mejor aquí no te hacen tanta falta pero aquí sí que te hacen un poquito más de falta vale entonces como cuboide básico el 223 al menos para mi opinión y ahora llegamos al último cubo de la lista del top 10 este es un cubo un poquito más va a levantar más controversia porque además introduce un concepto nuevo en estos tipos de cubos y no es el que estáis pensando si es que estáis pensando en alguno sino es otro giro de tuerca que para mi opinión es más divertido me explico quizá algunos habéis pensado en el square one que es un cubo que tiene un concepto diferente es simplemente tiene giros de esta capa es una capa intermedia tiene giros de 180 grados para colocar piezas de abajo a arriba el problema viene con las piezas que tú estás colocando si os fijáis tiene dos tipos de pieza pero en realidad no es que tenga dos tipos de pieza esta pieza se comporta de la misma manera lo único que como veis se empieza como a deformar y es porque básicamente estas dos esta pieza de aquí esta esquina es como si fuesen dos de estas pegadas entonces básicamente lo que tenemos aquí es un cubo que tiene un concepto muy chulo de abajo a arriba y piezas que tendrían que ir arriba y piezas que tendrían que ir abajo pero que tiene bandage es decir tiene restricciones es un cubo que está restringido tiene piezas pegadas unidas como si fuese una sola o separadas vale me da igual como lo quieras ver si son como si lo quieres ver como doce piezas o como seis pero aquí tenemos ocho y no tendría que haber ocho eso es porque hay o piezas divididas o piezas unidas que yo opto por la acción de que son piezas unidas vale porque porque el cubo que yo consideraría básico sería su hermano el squerchu si os fijáis aquí los tipos de cortes son todos equivalentes es decir todas las piezas tienen el mismo tamaño vale esto es así vale esta gira por aquí esta gira por aquí esta gira por aquí esta por aquí es decir tiene cortes por todos lados y es básicamente el concepto esto fuera de aquí vale por eso no le gusta mucha gente porque es que en realidad es un cubo bandage entonces no puedes meterte de buenas a primas con un cubo bandage tienes que entender el concepto y el concepto creo que se puede entender mejor con este que es el squerchu es intercambiar giras una capa devuelves y tiras para abajo y ya está entonces tú estás intercambiando estas piezas y tal y de esta manera es como puedes entender mejor el concepto y puedes avanzar más en este tipo de conceptos en el squerch one por ejemplo aunque sí que es verdad que el squerch one es un cubo de competición y el squerch no vale pero que por cierto ni el helicóptero ni el 223 son cubos de competición es decir de hecho esta fila de aquí y el mirror no serían de competición y el resto sí podemos poner el mirror aquí esto juntamos así un poquito y tendríamos en la fila de atrás los cubos que son de competición y en la fila delantera los cubos que no que no son de competición este tampoco vale pero el caso este tiene un concepto pues eso diferente ¿por qué? porque tiene como dos tipos de giros un giro de 180 y un giro de ¿cuánto sería esto? pues 360 entre 12 por favor echad las cuentas a ver esto sería un giro de 90 esto sería un giro de 45 pues un poquito menos 36 puede ser uff no lo sé echar cuenta es eso serían 360 pues entre entre las 12 piecitas que tiene pues ese tipo de giros vale entonces eso tiene como dos uno que te lo lleva aquí además esta capa tiene orientación tú no la puedes tener así la tienes que dejar así y luego se trata de ir intercambiando este tipo de piezas bueno para quien conozca que ahora quizás el cubo es más conocido esto sería el mismo concepto que el de una time machine con números vale porque cada pieza de estas es es indistinguible es decir aunque tengamos por ejemplo estas esquinas de aquí veis esto de aquí que tiene blanco y rojo y esta de aquí que también tiene blanco y rojo bueno esta ya se ve que es una forma diferente pero esta forma es justo la opuesta a esta esta pieza no puede ir aquí vale son digamos es la la invertida de esta pieza entonces no es igual son todo piezas indistinguibles o sea perdón distinguibles entonces tienen toda su posición y luego las de aquí pues como tienen el color amarillo pues van aquí abajo y es eso es como si fuese el concepto de una time machine aplicada a las dos últimas caras que te quedan por resolver pero en vez de tener numeritos pues tienes piezas que se distinguen pues por su forma y sus colores en vez de por los números entonces yo creo que este cubo es un concepto nuevo para mí es bastante divertido el ir colocando piezas y tal pero solo de capa de arriba a capa de abajo y puedes aprender a sacar algún algoritmo que te cicle piezas que luego te puede ayudar en otro tipo de puzles bastante similares en el que tienes eso dos capas y tienes que intercambiar piezas de una con otra entonces yo considero este uno de los 10 cubos básicos en conceptos ¿vale? es decir no cubos básicos básicos de decir es que necesitas tener este cubo ¿vale? sino para aprender todo tipo de conceptos creo que el Squirtue es el mejor entonces básicamente vamos a ponerlo aquí primer plano ya de este vídeo estos serían para mí el top 10 de cubos básicos para ya para cualquier colección pero ya no solo para cualquier colección sino para poder aprender todo tipo de estrategias para resolver todos los tipos de cubos creo que estos serían los cubos básicos recopilando bueno el 3x3 ¿vale? sería 3x3 2x2 4x4 Megabinx Pyraminx S-Cube Cubo Mirror Ready Helicópter Cuboide 2-2-3 y Square 2 o Square 2 ¿vale? estos serían para mí los 10 el top 10 de cubos básicos de de cubos de Rubik que tienes que saber resolver que tienes que afrontar y que obviamente deberían de estar en cualquier colección aunque yo entiendo que algunos pues no los tengan hay gente que no tiene Helicópter porque tiene el Curvicópter hay gente que no tiene el Ready porque les parece muy sencillo ya tenían el Dino etc etc nada más espero que os haya gustado el vídeo como ya os he ido diciendo durante el vídeo si tenéis comentarios sobre el tema de los vídeos que decía de hacer dejadlo abajo si tenéis sugerencias o qué cubos pensáis o si tenéis alguna alguna opinión para poder discutir ah pues yo no estaría de acuerdo con esto porque metería esto otro y tal siempre desde la buena educación y desde las buenas maneras porque aquí se trata de eso de intercambiar ideas de disfrutar con este mundillo entre todos y de aprender un montón de cosas nuevas de todos también he hecho este vídeo porque mi idea sería el hecho de hacer una especie de serie de los siguientes 10 cubos que serían no tan básicos pero que también ayudan mucho o que ya entrarían dentro de la resolución entonces por eso creo que este vídeo era necesario ahora bien como he dicho al principio del vídeo que ya se me olvidaba voy a proponer un reto y es que nosotros estamos siempre acostumbrados a una vez aprendemos a resolver un cubo resolverlo cubo, pirámide lo que sea a resolverlo siempre de la misma manera es decir enfocando la resolución a colocar ciertas piezas en un orden y luego en otro ¿qué pasaría si le damos una vuelta de tuerca y lo hacemos de otra manera? me explico tenemos el skew los que sepáis resolverlo me imagino que todos lo que haréis será colocar primero las esquinas y luego ya vais colocando los centros pues bien esto es un reto para que me retó a mí uy y a Cubeando en una publicación de Instagram a resolver una modificación suya que era el cubo Rupert que tengo vídeo en el canal os dejaré el enlace en la descripción y reto tanto a Cube4U como a Cubeando a hacerlo lo que pasa es que Cubeando ya lo había retado yo por privado porque hemos llegado a una especie de colaboración y esto es un reto en el cual Cubeando va a explicaros cómo se resuelve entre los dos hemos estado hablando yo le propuso el reto le fui diciendo cosas él me compartió sus análisis yo le dije pues están bien esto sería la conclusión a la que he llegado yo entonces propongo a Cube4U a que resuelva el Cube empezando primero por los centros y luego colocando las esquinas ¿vale? vamos a entender que puedes visualizar un poco o puedes hacer una especie de preparación para saber dónde colocar los centros pero tienes que resolver los centros y luego ya resolver las esquinas ¿vale? no vale resolver las esquinas o cuatro esquinas y no sé qué puedes a lo mejor ayudarte de las esquinas para saber cómo resolver los centros aunque si intentas no ayudarte nada de las esquinas vas a entender más el cubo y eso os lo digo a todos los que estéis viendo este vídeo y aceptéis este reto es un cubo básico de los 10 básicos es un cubo que tiene muy pocas piezas es un cubo que estaréis harto de haberlo resuelto y haberlo aburrido y haberlo dejado en una estantería pues ahora lo cogéis y hacéis resolución empezando por los centros y luego colocando las esquinas y me dejáis en los comentarios que os ha parecido este reto la explicación de este reto la dará cubeando en su canal en un vídeo suyo ¿vale? o eso espero eso es lo que es la idea si al final por lo que sea él no puede hacer ese vídeo bueno pues ya lo traeré yo pero la idea es que él haga esa resolución él me propondrá propondrá un reto y yo o una resolución alternativa vamos a llamarlo así resolución alternativa yo explicaría esa resolución propondría otra resolución alternativa y la explicaría a él y así nos iríamos turnando que sería como una especie de reto aunque bueno no tiene por qué ser necesariamente un reto porque igual él sabe esa resolución alternativa y me dice oye pues explícalo así o intercambia mis opiniones y yo veo que su manera es mejor o y tal y la idea es eso enseñaros a vosotros o explicar o mostrar a la gente resoluciones alternativas de cubos pues así un poquito más básicos o quizás no tan básicos pero que normalmente no es la manera en la que se suelen resolver esos cubos así que nada Cures4U reto tienes que hacerlo y grabar vídeo me da igual donde lo enseñes pero tienes que hacer reto y grabar vídeo y cubeando enseñará la manera de resolverlo aplicando este método en un vídeo en su canal ¿vale? así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy se ha hecho súper largo ¿vale? pero bueno espero que os haya resultado entretenido que os haya gustado darle like si ha sido así y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!